Si pasa por mi provincia con tu familia viajero Este lindo es el río de mi puente carretero ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! Es toma de mi recuerdo de amores y de nostalgias Corazones regrasados, ¡eh! Santiago y la banda Será el puente carretero que va cortando un camino Para llegar a los rasos donde no se vea un camino ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! ¡Vamos, primo! Para que nunca te olvide a los más grandes mojadas Aro, 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 aro! Tiene que ser, tiene que ser Gracias a la gente, el sonido, a los iluminadores Yo soy uno de los pocos, creo que el único hincha de Chacarita Socio de Chacarita, pero ha caído otro, había sido Guarda, mi primo, semejante bailarín Prestenle atención y este aro aro dice así aro 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 dijo un burro arriba de un gato vos tendrás siete vidas pero yo con esta te mato cuando llega la noche se aspiran en el río seguro que a punto de la luz se salgan en el rocío ¡Vamos viejito! ¡Vamos viejito! Una viejita que va naciendo de mi corazón traveso que se posquilla en el alma cuando se abandan sin necesidad encontrarás en el río en la aventura de Salamán para que nunca te olvides aro 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 llegó a Marta ¡Ay sí! Un saludo para el amigo Dani Zambrano Papato el amigo Cristian tira la señora esposa del señor la gente de grabar el hombre y para Becho que está en un geriátrico la luna de las cosechas parieron india mi voz y el manso río Bermejo le dio a mi piel su color desde el monte impenetrable oito fresco este clamor que es canto de viento norte bien curtido y luchador yo soy chaqueño señores y mi sangre de quebrachán se llena de serenatas de amanecido cantar soy el canto de un pueblo que lucha para crecer yo soy chaqueño señores Florihuxุ junto y no hay ley ¡Que sonido Diego! ¡Que sonido Diego! ¡Que sonido Diego! ¡Aquí está bonito! ¡Sápate, amigo! ¡Vemos de seguridad! ¡Aquí está bonito! ¡Aquí está bonito! ¿Dónde está? ¿Dónde está? El promotor... Mi primo... ¡Papá! Le decimos cariñosamente, parrilla roja, se le cae el chorizo. Le decimos cariñosamente, parrilla roja. Le decimos cariñosamente, parrilla roja.